Hola amigos del canal, como veis esta es la nueva adquisición que me ha llegado hace poco, la GoPro Hero 10 Black. He sido usuario de cámaras GoPro desde la versión número 6, así que GoPro Hero 10 Black ha llegado a mis manos en el momento preciso, en el que tenía serias dudas sobre algunas características de su predecesora, como la captura fotográfica nocturna o vídeo en condiciones de poca luz. En la caja, en el interior de la caja a la cual me ha llegado, de la GoPro, había un estuche y dentro del estuche se encontraba lo que os muestro en las imágenes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hay algunos detalles que también conocer, como son el lente hidrofóbico que repele el agua. Nuevo modo nocturno que podría salvar tus fotos, pero no los vídeos. Lo dicho, esta tecnología no parece aplicarse por completo en los vídeos, ya que en escenas nocturnas no he obtenido una respuesta tan buena como me habría gustado. Pero bueno, la GoPro 10 no solo tiene un nuevo chip que hace que la cámara sea más rápida, también posee una nueva tecnología de estabilización electrónica, el HyperSmooth 4.0, que ofrece un alto rendimiento y que puede utilizarse a 5,3K a 30 cuadros, a 4K a 60 cuadros y 2,7K a 120 cuadros por segundo. Los pros y contras. Pros, muy buena estabilización, modo nocturno para fotos, lente que repele el agua, más robusta, sincronización wifi y los contras. El vídeo con baja luminosidad no es el mejor y la respuesta táctil ha mejorado, pero no suficiente.